¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en la misma. Oigan, sé que el tema de las desapariciones es un tema fuerte ahorita en la mañana, pero quiero abordarlo por la noche, si ustedes me lo permiten, cuando haya más información, datos, carnitas, reacciones, y demás. Y aquí quiero darle continuidad a un punto que ya les ponía sobre la mesa el día de ayer, y que es la influencia de los medios de comunicación en todo lo que será este periplo rumbo al dos mil catorce, dos mil veinticuatro, perdón, y cómo se manejan ciertas informaciones, ciertas notas, sobre todo a raíz de varios comentarios que ustedes amablemente me hicieron llegar en el análisis que les presentamos sobre la violencia en Salvatierra, así como también en en Tabasco. Reitero, no se trata de hablar de que no existe violencia, se trata de entender cómo se maneja el tema de la violencia y con qué finalidad se maneja el tema de la violencia y por qué se genera precisamente muchas veces la 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 violencia, sin que esto no quiera decir que hay o no hay violencia, pero sí me parece que es muy importante saber quiénes son los grandes perpetradores de esa violencia, quiénes han ganado durante tantos años con esa con esa violencia, y a quiénes les conviene un país en una situación de esa naturaleza, no solamente por un interés político o un interés electoral, sino también por un interés económico. Pero más allá del tema como del tema per se de lo que pasó en Guanajuato o en Tabasco, me llama mucho la atención la manera en cómo durante todos estos años, citando al maestro Fernando Buenavad, los grandes medios corporativos lograron maquillar la verdad de una manera muy perversa, de una manera en la cual lograban colocar los temas que a ellos les interesaba como principales. De esa forma, acallaban a las voces, a voces protestantes, a voces críticas, a voces capaces, por supuesto, de despertar conciencias, a voces que denunciaran lo que padecía el mexicano y mexicana de de a pie. ¿Cómo lo hacían? Le pongo un ejemplo. El caso de la privatización del ejido, o el caso de la privatización de las playas. Fuimos víctimas de un despojo a nuestro país. Nos lo arrebataron de manera cínica, desvergonzada, políticos como Manlio Fabio Beltrones, por ejemplo, fue de los que llevó a cabo acciones de este tamaño, esta naturaleza, resultando totalmente beneficiado. Y sin embargo, los grandes medios de comunicación se amparaban diciendo, son medidas y acciones que nos van a permitir desarrollarnos como país, que nos van a llevar a la modernidad, porque el Estado no tiene que administrar absolutamente nada, y de esa forma, de esa forma, a todos nos va a llegar y todos vamos a ganar. Por lo tanto, el bombardeo, los mensajes constantes en las mesas de análisis, en los comerciales, en los noticieros y demás, era precisamente optimista. Y la mayoría de la gente se creía lo que estaba pasando. ¿Por qué? No porque fuera tonta, ni mucho menos, sino porque se les cerraba el espacio a la otra parte. Y entonces, cuando se llegaba a abrir, se les pintaba como los agresivos, como los violentos, como aquellos que no querían saber absolutamente nada de desarrollo, como esa parte de nuestro país atrasada, ignorante, y se explotaba al máximo y se fomentaba de manera cínica el clasismo y el racismo precisamente en los medios de comunicación. Minimizaron opinión porque era un campesino, porque era un líder agrario, porque era un activista, porque era un mugroso de ciudad universitaria, porque era un tipo ahí izquierdoso y la izquierda son terroristas, son violentos, son la liga de la década de los setentas, son ese grupo que quiere generar inestabilidad en un país que va caminando hacia el primer mundo, ya nos lo dijo papá Salinas de Gortari. Y es toda esta mecánica en el marco precisamente claro del neoliberalismo, por supuesto, y lo hemos estado comentando ya desde hace varios días, y que muestra, no me atrevería decir yo a la perfección, pero si lo bien estructurado que estuvo precisamente este sistema durante tantas décadas, sabiendo que en la narrativa y en los medios descansaba mucho precisamente de su éxito, de su justificación, de su normalización, por eso es que hoy por hoy seguimos viendo, escuchando y leyendo a personas que salen a defender ese estilo de vida, que salen a defender esa forma de gobernar, que salen a defender esa forma de administrar, aun y cuando los resultados han sido brutales en contra de las mayorías, aun cuando los resultados nos han mostrado enormes y profundas asimetrías, aun cuando los resultados nos hablan de un una criminalización de la pobreza, nos hablan precisamente de cómo fueron empequeñeciendo el estado para favorecer una iniciativa privada totalmente rapaz, totalmente voraz, que explota hasta la saciedad, el último centavo del más pobre, que precariza los empleos, que precariza los salarios, que precariza los derechos laborales, y todo eso con la finalidad, por supuesto, de ser ellos los grandes ganadores, además de despojarnos de los recursos naturales, de las riquezas naturales de nuestro país. Pero el medio de comunicación sabía perfectamente cómo desviar la atención, cómo ese tipo de temas tan importantes, pasarnos a un segundo, tercero y hasta un cuarto punto, y presentarnos otra información que estaba ahí, que para ellos era lo más trascendental, y como era lo más trascendental, el televidente, el radio escucha, el lector, pues muchas veces se iba con eso. Muy pocas voces, por supuesto, seguían activas, seguían alzándose, seguían denunciando, y no porque les faltara razón, sino porque no había el espacio para hacerlo, porque eso es otro tema. Había voces, y siempre han existido voces muy inteligentes, voces de izquierda, voces que entienden el periodismo desde ese contexto social, pero eran acalladas, les cerraban los espacios, no se les permitía hablar, se les censuraba, literalmente. Se imaginan que apareciera alguien cuestionando a Coca-Cola, o las ganancias de Coca-Cola, con base al saqueo del agua que lleva a cabo esta empresa, pues por supuesto que Coca-Cola, que patrocinaba programas de televisión o radio, te iba a sacar del aire, hermano. ¿Por qué? Porque estaba metiendo un montón de lana. Entonces, a final de cuentas, así funciona el neoliberalismo también en los medios de comunicación, y esto lo traigo a cuenta para entender también mucho de lo que estamos viviendo en la actualidad, y que se va a seguir registrando en los próximos meses. Hoy, por ejemplo, Manuel Hernández Borbolla da a conocer en su cuenta de Twitter información importante para ir dimensionando todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, y por qué muchas de sus reacciones ante la administración de López Obrador, y sobre todo las dos visiones que están en disputa de país, y cómo quieren mantener esa narrativa. En este gráfico que presenta, que presenta Manuel, pues es contrastante, contrastante y brutal la diferencia entre Enrique Peña Nieto y López Obrador en su tercer año de gobierno, lo que gastaron precisamente para mantener, en el caso de Peña Nieto, contentos a los medios, y que no cuestionaran absolutamente nada de lo que él estaba haciendo o diciendo. Hablamos de que gastó más de once mil millones de pesos simplemente en publicidad contra los más de dos mil millones que gastó Andrés Manuel López Obrador. Hablamos, por ejemplo, de que Televisa, en el caso de Enrique Peña Nieto, era la consentida con más del dieciséis por ciento de este presupuesto, más de mil millones de pesos para Televisa, mil ochocientos ochenta y siete millones, después venía Televisión Azteca con el once punto cinco por ciento, alrededor de mil trescientos millones. En el caso de López Obrador sigue siendo Televisa, pero ya con doscientos veintitrés millones únicamente. Después viene La Jornada con doscientos veinte y TV Azteca con ciento ochenta y seis, ochenta y seis millones. Aquí nos damos cuenta, y esto es muy importante para entender todo este fenómeno, que, caray, usted sabe que había canales de televisión, estaciones de radio, revistas, que dependían totalmente del apoyo, entre comillas, de Enrique Peña Nieto, del dinero que Peña Nieto destinaba precisamente a estos medios de comunicación. De esa manera se pagaban sueldos, se pagaban este equipos, se mantenían a flote programas, y todo a cambio de que cuando el gobierno sacara alguna noticia, o necesitara que se le defendiera de algo, esos medios iban a abocar a hacerlo. Una práctica totalmente deleznable, pero que muestra precisamente el comportamiento histórico, precisamente, sobre todo a partir del neoliberalismo, de las grandes empresas, de los medios de comunicación, y que por eso su credibilidad llega a ser sumamente cuestionable, y es necesario siempre levantar la ceja cuando aparece algún tipo de comentario, algún tipo de nota, algún tipo de señalamiento, para saber con qué finalidad se está haciendo, y bajo qué parámetros se está manejando. Por ejemplo, el tema de mexicana aviación, y vemos por ejemplo a personas que están indignadas realmente con que se haya hecho volar nuevamente a mexicana, y que insisten, es que las aerolíneas tienen que ser un negocio, son un negocio, para las empresas tienen que ser un negocio. Bueno, esa es la visión de una persona que cree que el país tiene que manejarse como una empresa, que el país no tiene que cumplir, o el estado no tiene que cumplir con otro tipo de satisfactores sociales, que van enfocados principalmente a las grandes mayorías. Sergio Sarmiento, por ejemplo, en su columna del día de hoy, señala que el gobierno busca quebrar a las aerolíneas que tiene nuestro país. Esto sale junto con María Ponce, salen en defensa directamente, o con este Luis Pasos, salen en defensa directamente de las grandes empresas, de esa visión empresarial que durante muchos años estos mismos personajes acuñaron en sus diferentes espacios para tratar, por supuesto, de justificar que eran las grandes empresas las únicas que ganaban. ¿Por qué la mayoría de la población no va a tener la posibilidad de subirse un avión? Si las personas de la condición social de Sergio Sarmiento y de todos ellos, o de los que ellos defienden, pueden pagar más, pues que paguen esas aerolíneas, que paguen esos vuelos en esas aerolíneas. Pero la población mayoritaria que no lo puede hacer, tiene que acceder definitivamente a una aerolínea del estado. Es una aerolínea del estado, ¿contra cuántas privadas? Es ilógico y absurdo decir que las vas a quebrar por los precios. Insisto, si de verdad esas personas tienen esas capacidades económicas, difícilmente se van a ir a una aerolínea que sea más barata y que por ende no va a tener tal vez las ventajas que tengan otras. Eso es un hecho. Eso es un hecho, a lo mejor. Pero entonces ya no entendí de qué se está hablando. De lo que se trata simplemente, y digo con sarcasmo que no entendí, de lo que se trata simplemente es de cuestionar cada decisión que toma un estado en beneficio precisamente de una población y que se escapa directamente de lo que ha sido la narrativa de solventar, de apoyar, de respaldar a un neoliberalismo y a un sector netamente mayor, minoritario, un sector minoritario de la población compuesto por esta élite que durante tantos años y tantos años ha estado ha estado gobernando. Y te tocas así con varios ejemplos, con varios ejemplos de personajes que intentan hoy por hoy mantener esa disyuntiva, que intentan vender esa narrativa, que intentan vender ese lenguaje de que son las empresas las grandes administradoras. Han administrado este país como una empresa durante cuántos años y lo han quebrado. ¿En dónde están los beneficios para las mayorías? Ese es otro de los temas. Son verdaderamente esquizofrénicos. Ellos mismos generan sus crisis con sus mismas recetas y después te dicen cómo salir de la crisis. Es un negocio redondo, porque a final de cuentas te dicen, no, tú he estado, pues tienes esta crisis, tu mejor solución es que vendas activos y se los vendas a la iniciativa privada. Entonces te provocan una crisis, erosionan el Estado, por donde lo quieran ver, y después te dicen cómo solucionarlo debilitando al Estado. Así ha sido durante todos estos años. Y así tratan de mantenerlo periodistas y comunicadores como los mencionados. Por eso sí es importante que tengamos muy en cuenta siempre por qué están pasando las cosas, quiénes son los ganadores de cada decisión, quiénes son los que buscan con cada decisión y sobre todo quienes son capaces de generar la inestabilidad. Todo esto que estamos viendo son dos visiones de país que se confrontan y que van a tener un punto clave en los próximos meses, porque a final de cuentas el neoliberalismo puede aceptar un sexenio, dicen ellos, pero ya dos se les complica muchísimo. Entonces van a hacer todo lo posible, todo lo que tengan que hacer, limpio o no limpio, para tratar de impedir que Claudia Sheinbaum, no que llegue al poder, porque ellos mismos saben que va a llegar al poder, no tienen a nadie con Xochitl Galvez, pero sí van a tratar de evitar al máximo que pueda tener una mayoría en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, que le permita llevar a cabo reformas importantes. Y aún teniendo esa mayoría, van a tratar a través de la Suprema Corte de Justicia de tumbar lo que haya que tumbar o de cabildear lo suficiente con el gobierno de Sheinbaum para que en un momento dado no lleve a cabo, no lleve a cabo acciones contundentes al respecto y la van a presionar. Ese es uno de los puntos que en alguna ocasión hay una entrevista muy interesante en nuestro canal con Salvador Frausto. Nos explicaba, Salvador, cómo fue la relación de López Obrador con los empresarios y cómo efectivamente hay mucha gente que no estuvo de acuerdo con esa relación o con esa cercanía que mantuvo con varios de ellos o con la participación de Alfonso Romo dentro del gabinete, pero tuvo una razón de ser. López Obrador tenía que llegar, no a un acuerdo, pero sí tenía que saber negociar con ese poder económico que eran los empresarios para poder acceder al poder de una manera pacífica como se hizo y por lo tanto sentarse a negociar con ellos y hacerles ver que hay negocio para todos sin caer en la usura que se está manejando. Por ejemplo, este Marieto Ponce destaca en su cuenta de Twitter que el terreno en donde se edificó la barda de Felipe Calderón para su refinería, que solamente quedó en una barda, pues ahora vale muchísimo dinero y que eso es visión de Estado, ¿no? Bueno, yo lo que le respondo a señor Marieto Ponce es supongamos que la genialidad de Calderón vio venir esa ganancia en el terreno. De verdad vamos a tragarnos que esas ganancias iban a ir al erario. Por favor, hombre, si Calderón se robó todas las ganancias de Pemex, si Calderón entregó literalmente muchos de los activos a las empresas privadas, si Calderón empobreció en muchos sentidos al país, porque ojo, ese es otro dato muy interesante. ¿Cómo pueden destacar ellos un sistema económico que se la pasa empobreciendo? Pero te dicen, no, es que si sacamos a gente de la pobreza, no sacaban a nadie, sus números eran una trampa, te decían que con 15 pesitos más ya no eras pobre, por ejemplo, y mantuvieron la pobreza en los límites aceptables para ellos mismos, manejándolos como un número desechable completamente. El 50% de población es pobre, es aceptable, pero aquí el tema es que ese 50% era pobre, ¿no? Bueno, el otro 30% le hicieron creer que era de clase media, cuando en realidad este es un país de pobres desde hace muchos años. Nada más que hay un sector de la pobreza que le hicieron creer que estaba por encima de los demás abajo, y por lo tanto no vale igual. Entonces, manejaron perfectamente todo el escenario. Hoy ese escenario les revienta en la cara, ese escenario se les está quemando en las manos, y lo único que saben hacer es tratar de contrarrestarlo con denostaciones, con mentiras, o con noticias que ni siquiera son noticias. Vemos lo del vuelo, ¿no? Que según se les perdió el avión, nunca se perdió el avión, y sin embargo, hay muchas personas en los medios, incluyendo López Dóriga, que están retuiteando lo que están asegurando, lo que se están burlando, y esto les llega para una parte de la población que dice, no, pues se perdió un avión. Nunca se perdió el avión que salió del AIFA a Tulum. Se desvió por una cuestión climática. Ahora resulta que no hay eso. Resulta que se inventó la cuestión climatológica. Las personas llegaron bien, sin problemas. La mayoría llegó de los que salieron de AIFA, otros se quedaron en Mérida, donde fue la primera desviación. Punto y aparte, como muchos otros aviones pasan. Y entonces, aquí lo que se trata es de denostar a hora mexicana. ¿Por qué? Porque hay que mostrar que el Estado no sabe administrar. Esa es la finalidad de todo ello. Déjenme su comentario si les gustó, por supuesto, su like, ya lo saben, suscríbanse, denle a la campanita, con base de sus posibilidades, échenos un super chat, échenos un super gracias, y no con la visualización orgánica, es más que suficiente, y por supuesto, también, con que nos comparte el video. Les ofrezco nuevamente una disculpa con esto de la tardanza en los posteos. Estamos haciendo todo lo posible ya para regularizar los horarios. Con esto de la garganta hemos tenido que ir a citas médicas, todo eso, y llegamos un poco más tarde, y por lo tanto, no podemos cumplir con esta primera entrega a las diez treinta, pero a partir de mañana ya estamos libres, y por lo tanto, vamos a regresar ya a nuestro horario de diez treinta, diez cuarenta y cinco. Yo por lo pronto les agradezco muchísimo, de verdad, el favor de su atención, muchísimo, de verdad, su paciencia, sus críticas, sus comentarios, y nos vemos y escuchamos por la noche. Gracias.